¡Aplausos! 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 Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves Ponte los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta, quieta, así